Nuestro país, de hecho todavía está acá, recuerden, dando shows en el Movistar Arena, ha pasado de todo esta semana, pero se hacen cosas virales también, momentos virales y artistas también, porque hay artistas, tenemos un país impresionante lleno de artistas jóvenes que hacen cosas muy buenas y miren este artista, primero le voy a mostrar el video, es Santi Ríos, es un acordeonista, con su acordeón hace magia, siempre ha hecho tomar canciones de algunos artistas y reversionarlos, en realidad llevarlo al chamamé. Bueno, miren lo que hizo con un tema, un clásico de Luis Miguel, ahí está, es Santiago Ríos, mirá. Te recuerdo así, dejándote admirar, intotable, inaccesible, irreal, irreal, frío como el viento, peligroso como el mar, luce como un beso, no te dejas al mar por eso, no sé si te tengo... No, es impresionante, la verdad, está buenísimo, porque además, cómo llevar la melodía de este clásico de Luis Miguel al chamamé, versionarlo, bueno, se hizo viral esta semana en sus redes sociales, pero él ya venía siendo de otros artistas que vamos a hablar con él, está con nosotros, en este caso, vía web, ahí lo tenemos a Santi Ríos desde su estudio, desde su lugar, con su acordeón, lo veo ahí y todo. Hola Santi, ¿cómo andás? Bien, Nery te saluda. Hola Nery, un gusto, bueno, buenas tardes, un gustazo estar con ustedes, ahí estaba mirando el video también, y bueno, me estaba poniendo contento al escuchar lo que decías también, te agradezco mucho. Qué loco, ¿no? Porque viste que uno hace cosas en su casa, vos no sos un músico de hace años, pero sube las redes y todo se potencia, ¿no? Va pasando eso, ¿no? Sí, sí, totalmente, es más, es contenido de redes justamente, si bien yo trabajo en producción musical y tengo mi carrera como artista, esto lo hago como contenido de redes comúnmente en las noches y a veces uno no dimensiona hasta dónde llega, la repercusión que tiene, hay varios videos de los que he hecho que se han hecho muy virales en TikTok también, y bueno, me pone muy contento porque bueno, son muchos de los artistas que me gustan y me apasiona la música del litoral también, por supuesto, que es a lo que me dedico. Está bueno, bueno, acordeonista, ¿eh? Que versiona a Chamamé, muchas canciones, te gusta particularmente el Chamamé, ¿cómo es tu vida, no? Como músico, sé que siempre estás con el acordeón ahí presente y además como un gran productor, tenés tu estudio, lo vas trabajando, porque esto hay que trabajarlo, ¿no? Elaburar la melodía. Sí, totalmente. Por ahí, al estar tanto tiempo trabajando con tantos artistas de muchos géneros, yo como artista me dedico a la música del litoral y el folclore, pero en la parte de producción me toca trabajar con artistas de muchísimos géneros y después, bueno, años escuchando también estos clásicos, uno lo tiene bastante instalado en el oído, se hacen un poco más sencillos y hay temas que, bueno, que sí, se puede adaptar, se puede adaptar a Chamamé, a ver cómo quedaría, y más ahora con el tema de la IA, de la inteligencia artificial, poder escuchar a ese artista, digamos, como decir, muy loco, no escucharlo a Luis Miguel cantando a un Chamamé, que no sé, quizás se podría dar alguna vez, pero, bueno, de esta forma es como que uno se saca el gusto de decir, bueno, ahí está, más o menos así sonaría. Tal cual. ¿Y hacés otro tema de Luis Miguel o sacaste este? No, justamente ayer a la noche estuve trabajando otro para subir pasado mañana. ¿Nos podés adelantar un poquito? Ya que estás ahí, mirá, estás con el acordeón. ¿Se puede o no se puede? O lo que vos quieras. No, lo tengo en el proyecto todo para editar, todavía está muy crudo. Está muy bien. ¿Y qué nos podés hacer con el acordeón? A ver ahí, llevarnos a una melodía, algo que nos regale. Este es el acordeón, ¿eh? El acordeón es mágico, la verdad que te lo vemos ahí, la hacés vibrar, ¿no? En los videoclips de Buenos Aires. ¿De qué parte de Buenos Aires, Santiago? Comandante Nicanoro también, y es al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ajá, qué bueno. Y desde ahí subiste, tenés tu estudio, y se hizo viral este video, y entre tantos otros, ¿no? Uno desde su casa, desde su estudio. Exactamente, sí. Yo trabajo desde acá, trabajo para una discográfica muy conocida, que está en Buenos Aires, pero por tema de tecnología puedo trabajar a distancia, y bueno, en mis tiempos también hago mis propias producciones, mis contenidos para redes. Claro. Bueno, viste que ahora está en boca de todo, Luis Miguel, esta semana, la semana pasada. Admirás a Luis Miguel, ¿qué te pasa particularmente con él? Bueno, es un músico increíble, ¿no? Realmente lo que está pasando en nuestro país es furor, cada cosa que hace él, como personaje, pero también como un cantante increíble que nos ha dado. No, totalmente. A nivel artista, la forma de interpretar los años de mantener la voz, y esos clásicos que, es como decir, ¿quién no los conoce, no? Y quién por una u otra cosa nos lleva a cierto momento. Yo me acuerdo desde chico escuchar todos estos temas, porque, bueno, mi mamá, mi papá en casa escuchaban, más allá de que principalmente mi viejo por ahí escuchaba mucho Chomamé, mi mamá escuchaba más música latina. Ajá. Entonces, todos estos temas están muy en el oído siempre. ¿Qué otra cosa se puede versionar? A ver, un tema, haceme algo, regalame algo que me digas, esto lo estoy versionando. Dentro de poquito, vamos a estar lanzando, grabamos con Javier Barilari, Javier Barilari, de Buenos Aires, grabamos una versión en Chomamé, una versión top de la leyenda del aire y el mago. Qué loco. Muy bueno. Muy bueno. Y eso lo vamos a lanzar en plataformas digitales. ¿Habías hecho algo en las redes? Acá estamos viendo, mirá, justo. Claro. Ese es el contenido que había hecho para redes y después, por la magnitud que estuvo de llegada, decidimos hacerlo como producción para lanzarlo y, bueno, con mi querido amigo Javier Barilari, ahí lo grabamos y dentro de un mes, más o menos, lo vamos a lanzar en plataformas digitales. Qué bueno. Me encanta. Además, es un temazo. Además, bueno, llevarlo a Chomamé es tremendo, no es fácil. Bueno, a ver, regálanos algo, ya que estás ahí con el acordeón. Santiago Ríos, acá acompañándonos en ver más en vivo de Buenos Aires. Le regalo algo de mi repertorio. Sí, lo que quiera. Vale, cortito. Ba, ¿eh? undo. Majó, Tatiño. 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 Tatoño. Tatiño. Tatiño. T loading. Tatiño. Música Qué lindo el acordeón, lo que suena Música Eso es lo más lindo de todo, muy bien Santiago, espectacular, me encanta. Veo ahí atrás las pistas, que estás trabajando en nuevo material, le invitamos a la gente a que te siga en las redes sociales con estas cosas que haces, que está bueno porque además generan impacto. Te veo ahí trabajando, tenés el teclado, este es tu estudio y que te sigan en las redes, arroba Santiago Ríos Oficial. Arroba Santiago Ríos Oficial. Sí, en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales también están los lanzamientos, principalmente las plataformas de la última música que estoy trabajando. Y bueno, y ahora dentro de poquito tenemos una seguidilla de cuatro singles que vamos a lanzar con artistas muy reconocidos de la Argentina también. Así que los invito a todos a seguirme en mis redes y en las plataformas también. Gracias Santi, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, un gustazo. Gracias, muchas gracias. Bueno, el furor de Luis Miguel nos ha dado un montón de cosas y esta semana ha pasado de todo. Me encantaría recordar algunas cosas de Luis Miguel que ha pasado esta semana, que se las ha tomado más con una...